Amigos, celebramos hoy la memoria de San Juan Nepomurceno Newman, sacerdote, redentorista, obispo y fundador de las hermanas Terciarias Franciscanas. Juan Nepomurceno nació en 1811 en el imperio austrohúngaro, en la ciudad de Prachatiz, población checa. Fue el tercero de una familia de seis hijos. Estudió filosofía en los cistercienses y en el año 1831, mientras estudiaba teología en el seminario de Budweiss, se interesó vivamente por las misiones y decidió dedicarse a la evangelización de América. Habiéndole llegado la hora de la ordenación sacerdotal, su obispo la difirió por tiempo indefinido. En estas circunstancias decidió partir hacia Estados Unidos, invitado por el obispo de Ciudad de Elcia. Desde Budweiss escribió a sus padres, mi inalterable resolución, hace ya tres años acariciada y ahora próxima a cumplirse, de ir en auxilio de las almas abandonadas, me persuade de que Dios me exige este sacrificio. Os ruego que llevéis con paciencia la cruz que Dios ha puesto sobre vuestros hombros y los míos. Llegó a Nueva York en 1836, siendo ordenado sacerdote ese mismo año en la catedral de San Patricio. Inmediatamente se le destinó a la región de las cataratas del Niágara. Movido por un deseo de mayor entrega a Dios, impresionado por el apostolado realizado por los misioneros redentoristas, quienes intentaban establecerse en aquellas tierras, pidió ser admitido a la congregación. Como redentorista se dedicó al ministerio sagrado en Báltimo. Fue nombrado sucesivamente vicario del provincial consejero y finalmente superior de la comunidad de Filadelfia. Estando en esta ciudad fue nombrado obispo. En su labor pastoral ideó un sistema de escuelas parroquiales para dotar a cada parroquia con una escuela católica. Sus ocho años de episcopado le permitieron abrir más de 80 escuelas. En el centenario de su muerte, celebrado en Persilvania en 1960, fue reconocido por el Senado americano como hombre insigne, pionero y promotor del sistema escolar católico en Estados Unidos. Entre 1854 y 1855 se ausentó de su diócesis para viajar a Roma en visita al Límina. El 8 de diciembre recibió la gracia de estar presente en la Basílica de San Pedro cuando el Papa Pío IX proclamó solemnemente el dogma de la Inmaculada Concepción. A él correspondió sostener el libro en el que el Papa leyó las palabras de consagración del dogma. De regreso a su diócesis, a Baltimore llevó a cabo un permiso recibido del Papa Pío Nono. Recibió los votos religiosos de tres mujeres que pertenecían a la tercera orden en San Francisco y convirtió su asociación en congregación religiosa. Las hermanas terciarias franciscanas para quienes redactó las constituciones. Murió en 1860 y fue canonizado por Pablo VI en 1977. Demos gracias a Dios por estos magníficos ejemplos de hombres que no se detuvieron ante ninguna dificultad para anunciar el Evangelio. La caridad de Cristo le surgía al pensar que si uno murió por todos, todos murieron y que cada ser humano vale la sangre de Cristo. Que el Señor los bendiga amigos.